Muy buen día a toda la gente bonita que nos escuche en esta mañana maravillosa. Su amiga y servidora Julia Pérez les invita a que participen con nosotros en este Mariatón 2014 que se llevará a cabo del 9 al 11 de mayo. Los esperamos y estamos a sus órdenes todos los martes a las 12 del día en su programa Educando en Valores. Los esperamos. Gracias por ver el video.